¡Alaro! ¡Alaro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que viva la escena! ¡Oye, mami! ¡Mira! ¿De igual? ¡Ay, igual! ¡Así que mira tú! ¡Esta es para ti! ¡Escucha! ¡Oye, consejos! ¡Oye, consejos! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Pa-pa-pa-pa-pa! ¡Ay, iba a parar! ¡Legreíste! ¡Que cambiándome por un rato! ¡Más de mente! ¡Puedo quedarme solo! ¡Como lo que va! ¡De que no pase! ¡La vida te da más! Mucho más, siempre hay alguien más Te viuraste cuando te fuiste esa mañana Y de repente iba a quedar sola en mi cama Cuando te va, re y volviste, la vida te da más Mucho más, siempre hay alguien más Y además de lo vivido, y no te llega por vivir